un apagón masivo dejó sin luz a gran parte del país durante la tarde de este miércoles un corte de energía afectó a varias ciudades argentinas un corte de energía masivo dejó sin luz a varias ciudades del país en un día de excesivo calor en donde la interrupción del suministro tuvo lugar algunos minutos antes de las 17 fuentes nacionales adjudicaron el corte a una serie de fallas que se registraron en el sistema interconectado lo que provocó que varias centrales generadoras queden fuera de servicio si bien trascendidos le adjudicaron el corte a tucha ya se aclaró que la central nuclear salió de servicio por consecuencia de la fluctuación grande de red por lo que se espera que se normalice en las próximas horas